Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Linda Sol y estoy aquí un poquito despeinada porque acabo de grabar la práctica de hoy. Y bueno, nos toca meditar. Estamos empezando una nueva semana y he decidido abrir este segmento de meditación semanal para que podamos iniciar nuestra semana conectados, conectadas con nuestro interior, con nuestro corazón, con nuestro ser. Así que vamos a empezar. Siéntate con las piernas cruzadas, siéntate sobre un bloque. Va a ser mucho mejor porque vamos a estar toda la meditación sentados con las piernas cruzadas, con la columna larga, con los hombros relajados. Vamos a tener sonido terapia durante la meditación. Así que te invito a que te pongas cómodo en tu cuerpo y en tu postura y cierra a tus ojos. Hoy vamos a trabajar sobre nuestra expresión y sobre nuestra creatividad. Vamos a explorar el chakra de la garganta. Este chakra que tiene mucho que ver con nuestra autenticidad, con lo que nos permitimos decir. Vamos a explorar el chakra de la garganta. Conéctate con esta sabiduría de tu cuerpo. Simplemente sintonízate. Muchas veces la mente quiere ver algo, sentir algo más profundo, visionar algo, ¿no? Y es tan sencillo como mantenernos presentes en nuestra respiración. Podemos decirle a nuestra mente, si es que está constantemente buscando algo, podemos decirle, esto es todo. Porque en realidad, esto es todo. Esto es todo lo que tenemos, este momento presente. Obsérvalo. Obsérvalo. Los hombros se van soltando. La mente se van soltando. La mente se van soltando. Las emociones se armonizan. Desde este lugar en el que simplemente abrazamos, aceptamos, contemplamos todo lo que es. Adelante. Depes. Si hay algún pensamiento que pasa por el río de tu mente, obsérvalo, dale por un momento tu atención que seguramente es lo que necesita y déjalo pasar. Y regresa a este estado de calma, de quietud que surge, que brota en tu interior. Cuando escuches el sonido del cuenco, ve un poco más profundo. Lleva tu atención hacia tu garganta y visualiza una pequeña nariz en tu garganta y respira desde este lugar. Este espacio de tu cuerpo se empieza a limpiar mediante la respiración consciente. Y vamos a hacer un ejercicio de respiración para empezar a soltar un poquito más aquellas cosas que no hemos podido expresar. Inhalamos por la nariz. Inhalamos por la nariz. Inhalamos por la nariz. Se suelta y se libera. Deja que el sonido salga naturalmente como tenga que salir. Inhala. Exhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala, última vez exhala. Inhala profundo, exhala. Quédate por un momento en silencio, observando y percibiendo. Inhala profundo, exhala. Te encuentras en este momento en una pradera con un hermoso río. Te sientes liviano, liviana. Te sientes ligero, ligera, sin pesos. Y puedes visualizar el agua de este hermoso río, como fluye naturalmente. Las aguas cristalinas de este río te recuerdan tu pureza. Estás descalzo, descalza. Y empiezas a caminar hacia el río. Con la intención de que todo lo que no haya podido ser expresado. Se pueda limpiar y purificar por las aguas de este río, quitándote todos los nudos que pudieron haberse acumulado en tu garganta a través de la represión de tu expresión. El sonido de la kalimba te va a acompañar en este viaje. Permítete vivirlo plenamente con cada célula de tu cuerpo y con cada espacio de tu ser. Empiezas a caminar hacia el río. El sol te acompaña. La luz te calienta. Te sientes como hijo, como hija de la tierra y del sol. Con toda esta sabiduría dentro de ti. Porque eres un sanador. Eres una sanadora. El sanador, la sanadora de tu propia vida. Y aquí, en tu imaginación, en tu visión, conectado, conectada con tu corazón, se encuentra un gran poder. Tu poder. Ingresa al río y siente el agua bañarte y purificarte. Deja que limpie todas las impurezas y deja que sobre todo pueda purificar a tu garganta, a tu expresión. ¡Gracias a todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Respira por un momento. Siente. Siente como el agua ha armonizado a tu cuerpo, a tu energía, a tu ser. Siente como el agua ha armonizado a tu cuerpo. Con tu garganta liberada, con tu expresión despierta, conectado con tu autenticidad, conectado con tu verdad. El mantra dice Shiva 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 Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho. Vamos a ir juntos, incorpórate cuando lo sientas y exprésate a través de tu voz. Inhalamos. Shiba Shiva Shiva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho. Shiba Shiva Shambho, Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho. Shiba Shiva Shambho, Mahadeva Shambho. Shiba Shiva Shambho, Mahadeva Shambho. Inhala profundo, exhala. Quédate por un momento en silencio para terminar de integrar este pequeño pero gran trabajo de hoy. Detrás de todos los sonidos que tus oídos puedan percibir, trata de escuchar y sentir el silencio que hay detrás, el silencio que los sostiene. Enhala profundo, exhala. Lleva las manos juntas al corazón. Vamos a cerrar la meditación de hoy cantando un OM. Inhalamos. OM NAMASTE Muchas gracias por compartir junto a mí esta meditación. Date las gracias también si te diste un espacio, un momento en tu día para realizarla. Te voy a dejar en la parte de abajo el mantra que cantamos. Yo lo canté tres veces pero puedes cantarlo las veces que quieras. Los mantras son muy poderosos para desbloquear el chakra de nuestra garganta, nuestra expresividad, nuestra autenticidad. Así que si tienes algunos problemas, algunos desafíos en tu expresión, es muy bueno cantar en general. Pero bueno, los mantras específicamente tienen una vibración distinta, son sonidos específicos que componen un mantra. Entonces, puedes cantar las veces que tú quieras este mantra, puedes repetir esta meditación las veces que tú quieras para conectarte con tu creatividad y con tu verdad. Las visualizaciones son muy importantes y es también muy importante que llevemos la visualización, la visión al corazón. Es decir, que le podamos adherir un sentir a esa visualización para que realmente tenga poder. Porque si no es algo simplemente mental. Bueno, esto vamos a irlo trabajando semana a semana durante cada meditación. Cuéntame cómo te fue, déjame tu comentario, les mando un abrazo muy grande y nos vemos en la próxima. Namasté.